¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Juego Limpio. Vamos a estar hablando, empezando el programa con el abogado de Julio De Vido, el doctor Maximiliano Rusconi, para conocer cómo está De Vido en el contexto de esta situación judicial que lo tiene preso. Luego con el doctor Pablo Lanús estaremos hablando de otro aspecto de lo judicial a propósito de la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gilles Carbó. Y finalmente con dos economistas, Aldo Piñanelli y Diego Falcone, estaremos haciendo un análisis desde visiones distintas de los anuncios que hizo esta semana el presidente de la República, Mauricio Macri, allí en este relanzamiento de su gobierno. Un comentario, vengo por supuesto estos días de estar en Barcelona y en España a propósito de todo el episodio del tema de Cataluña y demás, no es eso de lo que quiero hablar. Digo, qué lejos estamos, qué lejos estamos de esas sociedades en donde los problemas sociales existen, pero tienen otra dimensión. ¿Cuánto ha involucionado a la Argentina? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Debemos analizarlo? ¿Y qué desafío para adelante? Para recuperar un nivel de vida, de orden social, de respeto que debemos reganar en pos de la aspiración de vivir en el país mejor que nos merecemos. Muy bien, ya estoy con el doctor Rosconi. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y cómo está debido? Por supuesto preocupado, angustiado y gran parte de su angustia tiene que ver con un diagnóstico que yo le hago cuando lo visito, en el sentido de que esta detención, el desafío de la Cámara de Diputados, es producto de una decisión absolutamente ilegítima, absolutamente ilegítima, de la cual creo que nos vamos a arrepentir mucho tiempo. Si quiere presentamos en detalles, pero ese es el diagnóstico que yo le hago y por supuesto eso a él lo preocupa. ¿Y él está sorprendido de esta situación del abandono político que ha sufrido por parte de gente del Frente para la Victoria y hasta de la expresidenta? No sé, yo qué siente él en términos políticos, no lo sé, yo no soy un interlocutor político para él, con lo cual no tiene por qué transmitirme a mí esa sensación. Y yo desde el punto de vista jurídico no puedo comprender lo que ha hecho su sector político. Esta decisión de quejarse en una conferencia de prensa, después no bajar al recinto, pero enviar una diputada a votar a favor, pero quejándose de la decisión. Bueno, la verdad a mí me excede eso. Yo creo que el Parlamento, esta Cámara de Diputados, debió tomar en cuenta que no había una sola razón para desaforar a un diputado por pedido de un juez cuando en la causa que se solicita el desafuero y la detención es una causa que ni siquiera había llegado a ser indagado debido. Esto es una cosa... Claro, pero la Cámara había confirmado eso, ¿no? Claro, un fallo mucho más escandaloso que el del juez, digamos, ¿no? O sea, por varias razones. En primer lugar, porque la Cámara a un juez, que ya dos veces había dicho que no había razones para llamar a indagatoria siquiera, le ordina que se llame a indagatoria y luego le ordina que vote en contra de sus convicciones. Y el juez cumple y vota en contra de sus convicciones y saca esa resolución. Ahí se violaron un conjunto de garantías, el concepto de independencia judicial en primer lugar, porque una Cámara, un juez superior, no puede ordenarle una decisión contraria a las convicciones del juez. Bueno, pero debido, digamos, como amarga lección, para el biólogo son los jueces que nombró el kirchnerismo, así que obviamente para él y los Rodríguez sí que nombró el kirchnerismo. A ver, mire, justamente como sabía que íbamos a entrar en este jueguito de chicanas... No, eso no. Mire, yo en el 2009, mire cómo titulaba el Clarín una nota yo, en 2009. Sí. Así que, digamos, yo no cambié, yo sigo pensando en las mismas cosas. Sí, doctor, yo no sé... Y uno de los jueces no fue nombrado por... Rodríguez sí. Bueno, sin Bonaví o no, pero ¿por qué cuenta la mitad de la historia? No, pero ahora voy con la otra, pero digo, el juez que ordenó esta detención... Uno de los jueces es un juez que estaba en la servista de COEA, ¿se acuerda la servista de COEA? Sí, pero no lo recuerda. No, yo lo recuerdo y ¿sabe qué? Lo critico siempre. Siempre estamos enfrentando a la reconstrucción de una parte de la historia. No, ese es un defecto suyo. No, ¿sabe por qué? Porque a Bonaví o... Usted acaba de decir que un juez y no el otro. No, ¿sabe por qué? Porque estoy diciendo, el juez que lo que hace esto de la Cámara es el juez Rodríguez, el que termina generando esto, ¿cierto? No, no, pero en seguida se suma. Sí, lo a Bonaví o se suma. A Bonaví o... Yo lo vengo criticando siempre, lo vengo criticando porque cuando el kirchnerismo decía qué buen juez es, así que no me lo venga a decir a mí, porque Diana Conte llegó a decir qué buen juez es Claudio, así que... Bueno, Emanuel Garrido y algunos funcionarios más de este gobierno dijeron que la Procuraduría era una Procuraduría de Lujo. Pero por supuesto, así que... Y hoy no se quejan de que fue avasallada. Sin duda ahí, bueno, cada uno se hace cargo de sus contradicciones. Yo la critiqué y... En cambio yo, una coherencia total. Bueno, sí, pero de todas maneras... La República se respeta independientemente de los globos. De quién sea, de quién sea. Lo que pasa es que obviamente lo de debido, es decir, esta es su visión, hay otros abogados que piensan otras cosas distintas. No, que no pueden pensar otras cosas distintas, Nelson, porque que las penas son producto de un juicio previo, eso no es opinable. Y es gravísimo que los medios de comunicación no ayuden a instalar la idea de que las penas que se festejan, si se festejan algunas, son las que provienen de un juicio real y público. Pero, ¿sabe qué pasa, doctor? Nosotros decimos eso. Ahora después está... No, yo no lo veo, pero digan... Bueno, pero sí, yo lo he dicho, así que... Ahora, después está, hay un juez, hay una cámara, y después están los argumentos que dice la otra parte, que también lo dice. Usted no los escucha. No, no, no. A ver, son argumentos que son... A ver, no es interpretable. Es que no es interpretable que uno no puede ser detenido sin siquiera ser llamado a indagatoria. Esto es un escándalo. Bueno, obviamente hay jueces y hay fiscales de la Nación que dicen lo contrario. Pero, ¿a usted le parece, a ver, sinceramente, acudo a su opinión y a su mano, ¿a usted le parece razonable que consola la media acusación sin siquiera ser llamado a un indagatoria y a alguien lo detengan? Bueno, los jueces... ¿Le parece que un país se puede construir sobre eso? Bueno, pero entonces usted me está diciendo que todos los fiscales, todos los jueces que hacen eso, que en este caso y en otros casos... Lo que hacen eso son... Están todos al margen de la ley. Bueno, eso entonces es una discusión, obviamente, perfecto. No es una discusión, es un diagnóstico. Obvio, es un diagnóstico que debería generar una discusión inclusive más generalizada de estos casos, ¿no es cierto? Bueno, sí, ya lo he planteado hace un montón de tiempo. No, perfecto, obviamente, y está claro... Jueces débiles, jueces débiles, que llegan en concursos raros, y qué sé yo, son después los jueces manipulables en un sentido y en otro. ¿Sabe cuál es el problema? Así que por eso, además, yo respeto su trabajo, que lo está haciendo. Es decir, a usted podemos criticarle posiciones, nadie le va a criticar lo que usted está haciendo en cuanto a que forma parte de la esencia de su trabajo. Yo sí critico a dirigencias políticas que nombraron a estos jueces y los cuales se beneficiaron. Ah, bueno, eso no es coincidir. Pero eso significa que, como usted responsable de haberle nombrado a Banque, es su decisión. No, yo no estoy diciendo eso. Terminan siendo víctimas. No, obviamente, así estamos viviendo. Quiero decirle que yo critico profundamente a estos jueces que ahora hacen lo que no hicieron antes. No, no, pero esto no debieron hacerlo nunca. Bueno. Poder personas sin indagatoria no debieron hacerlo nunca. Investigarlo a debido con profundidad mucho antes. Eso es fantástico. Sí, bueno, claro. Las causas habían avanzado debido a ese... Cada vez que fue llamado indagatoria se presentó, aportó documentación. Cuando fue poder no lo llamaban nunca. No, eso no es cierto. ¿Cómo? Hay causas que tienen una... Nunca avanzaban. Así que por eso es la crítica yo para los jueces. Avanzaron ahora, debieron avanzar antes. Mira Skanka, que ha resurgido ahora... No, porque Skanka es otro escándalo, digamos. Otro escándalo de una causa... De corrupción. No, no, pero fue una causa cerrada, digamos. Había cosas juzgadas. Cerrada insólitamente. Bueno, o sea... Nadie investigó nada. No respetamos ni el juicio previo ni la cosa juzgada. Pero sí. Pero, digamos, no, está. A usted le parece bueno cuando le conviene y cuando no. No, me parece mal siempre. Siempre. Mire, mire. Pero por eso mismo... Siempre me parece mal. Skanka se cerró. No respetar las garantías. Me parece siempre mal. Es muy malo. Ahora Skanka, precisamente, además, no solamente no se respetaron garantías, no se investigó siquiera, se cerró automáticamente. No, estoy de acuerdo. Es que eso no es cierto. Bueno, no se investigó. Se cerró la causa. No es cierto. Fíjese, ahora que se reabrió. No es cierto. Bueno, cuénteme una cosa al margen de estas discusiones. Debido a qué le cuenta él en relación a su situación judicial. ¿Qué le dice usted? ¿Y usted cómo la ve desde un punto de vista técnico? Desde un punto de vista técnico yo creo que no hay ninguna... Primero tenemos que esperar en poquitos días que el juez Rodríguez resuelva sobre el fondo del asunto. Es decir, cuando uno tiene a una persona indagada y que está detenida, tiene que respetar aquellos días que son ordenatorios. Son 10 días. Él tiene que resolver en los próximos días. Y yo espero que si él es coherente con lo que ha dicho en ese expediente en más de una ocasión, él tendría que resolver o el sobreseguimiento o la falta de mérito con respecto a una de las causas que es la que me tiene detenido. Más allá de que después sigamos discutiendo esto y basamos un juicio oral, digamos. Yo soy de los que creen que me parece muy bien ir a un juicio oral y ahí con la prueba, la defensa, la fiscalía, de resolver los casos. Esa es la respuesta que pega la comunidad. Yo en este punto quiero ser muy claro. Mire, los países que combaten con más eficacia la corrupción son los países que más respetan también las garantías. Y los países que violan garantías son los países que tienen índices de lucha contra la corrupción muy bajos. Por supuesto, efectivamente. Y en el otro caso, en el caso de Bonadio... Solo, e insisto, solo que la dirigencia política de la cual formó parte debido estimuló precisamente lo contrario de lo que usted postula. Mire, yo creo que la clase política en general, luego de restaurar la democracia, ha sido cómplice de un poder judicial espantoso. Efectivamente, es así. Pero por eso, o sea... ¿Sabes qué? Pero solamente, solamente... No se puede sobre la base de ese poder judicial espantoso usar lo que se está pasando en este gobierno. Es una persecución de un sector político, digamos, claramente. Bueno, eso también es un pensamiento suyo, digamos. Bueno, no, no, está estadísticamente comprobado. No, bueno, en el quiterismo también pasaban cosas que eran increíbles. Pero, ¿qué es el argumento en eso? No lo puedo creer. No, no es el argumento. En una persona con una formación intelectual que me diga... O sea, eso también pasaba mal en otra época. No, no me escucho. Usted no me escuchó lo que dije. Estoy criticando a los jueces que actúan de esta manera. Lo que quiero decir es que estos personajes, no usted, estos personajes, Debido, están siendo víctimas de lo que ellos propulsaron, lamentablemente. Yo no creo que Debido haya tenido ningún tipo, desde su ministerio, de influencia en la política judicial argentina. No, bueno, pero eso, o sea, Nelson, la verdad que con esa falta de objetividad es difícil hablar. O sea, que me diga que Debido tuvo influencia en el montaje de un poder judicial, que venía siendo escandaloso. ¿Usted cree que no se sintió impune? De la época, en otras épocas. Doctor Rojón, usted es un hombre que tiene sensatez y tiene valor. ¿Usted cree que Debido no se sintió impune durante 12 años? Mire, yo veo las causas, la cantidad de causas abiertas. Cualquier diputado pasaba cerca de Comodoro Piti y daba una denuncia y tenía trámite. Yo estoy lejos de pensar que ese señor es un señor impune. Todos los miércoles se estaba diciendo, hoy está detenido, todos los miércoles... No, no, pero ahora está detenido, mal detenido, Nelson. Bueno, por supuesto, y vamos a prestarle atención, y si el juez dice lo contrario, va a contar con decir, el juez dijo lo contrario, y va a quedar... Y el Parlamento tendrá que revisar una decisión que tomó sin ningún tipo de... Y por supuesto, efectivamente, insisto, esa es su visión, otros dicen otras cosas. Lo que le quiero decir es esto. No, mire, Nelson, nosotros no podemos aceptar que usted me diga que hay gente que opina con racionalidad que se pueden aplicar penas sin juicio previo. Eso está mal. Lo que le quiero decir que... Eso está mal, y es gravísimo que usted lo reproduzca en un medio de comunicación. Yo reproduzco lo que dicen profesionales del derecho. Pero no me diría, ¿tiene tiempo de decirle que se pueden aplicar penas sin juicio previo? Bueno, ¿usted no ha escuchado juristas importantes que han dicho esto? No, no, yo escuché a una diputada Carrió, que es jurista importante, no tiene nada, diciendo que festeja con champagne y con el cosa, la aplicación de penas sin juicio previo. No, el que le mandó la caja fue... Y encima lo vincula a los gobiernos de la República, que es un concepto que le encanta, utilizada a la diputada Carrió. El que le mandó la caja fue debida. Pero lo que quiero decir que hay jueces y hombres que han dicho que esto está bien. No le mandó ninguna caja. Contesto, con una mini chicana, una persona que está siendo detenida, a un agravio descomunal de la República, Carrió. Ahora, ¿sabe qué es lo que pasa? Porque más allá de lo que avance judicialmente las causas, es insostenible el argumento de un hombre como debido que fue ministro de Planificación 12 años, y diga que no tuvo nada que ver en cosas que hicieron sus subordinados. Es difícil. Miren, miren, el derecho penal, esto es derecho penal, y a veces me cuesta bien. Es como si, a ver, si se sometiera a consenso, digamos, de la comunidad, ¿cómo debe hacer una intervención quirúrgica? ¿Usted lo aceptaría? Dice, mira, el 50% de la comunidad cree que hay que operar por este lado. Yo entiendo lo que digo. Bueno, entonces hay cuestiones que son, digo, concedan que un jurista puede tener alguna especialización mayor en la consolidación de estas cosas. No, pero porque lo respetamos y lo escuchamos. El derecho penal requiere que se atribuya a un comportamiento determinado de una persona, un resultado determinado. Bien. Eso no ha sucedido, ni siquiera se ha definido el hecho que se le atribuya a él, en ninguna de las causas. Ahí hay un problema de enfoque, porque usted está hablando como si nada de lo que pasó en el sistema de obras públicas, ¿tuviera que ver con algo de lo que De Vido hizo? A ver, para ser claro y para utilizar, y no escaparle de la pregunta, utilizar un caso que hoy es polémico y es trágico, etc. Que es el juicio que hoy se llama 11-2, en la segunda parte. Supongamos que yo le concedo, no se lo concedo, pero supongamos que le concedo hipotéticamente que Julio De Vido fue un mal ministro. ¿Sí? Administró mal. Sí, sí. Y yo le pregunto, bueno, ¿qué hubiera querido usted? Y bueno, que hubiera sido un Julio Fond De Vido, un ministro alemán, digamos, con una eficacia absoluta. No, no, hombre, no estoy... Bueno, un ministro alemán, el máximo nivel de transparencia y de gestión y de eficacia. Supongamos que, digamos, lo cambiamos a De Vido y ponemos el ideal suyo. No, el ideal de la gente, sí. El ideal suyo. No, de la gente. La pregunta es, ¿el resultado de 11 se hubiera modificado? Y la respuesta es no. ¿Sabe por qué? Bueno, eso lo dice usted. Sí, ¿cómo no? Bueno, sí, a ver, todo lo que usted pregunta lo digo yo. Si no, esto no tiene sentido. Vamos a partir de lo que yo digo lo digo yo. Ahora, la respuesta es ¿por qué se lo digo? Se lo digo porque el motorman de ese tren está condenado. Y ya está demostrado que manejó mal el tren. Perfecto. Dolosa o imprudentemente se lo condena, por ejemplo. Con lo cual, aún modificando todo el resto de la estructura, ese resultado hubiera sucedido. El derecho plan se ocupa de explicar ese resultado a una sola persona. Y esto no ha sucedido. Pero, ¿sabe qué pasa? Realmente, después está, digamos, lo que se conoce de toda la estructura, de mal funcionamiento, de mal estado de los trenes. ¿Usted no te acuerda que los trenes estaban en mal estado? La advertencia de la auditoría de que estaban funcionando. Los trenes estaban en mal estado por culpa de De Vido. Y bueno. Por favor. Pero la auditoría de De Vido. ¿Hace cuánto que vemos trenes que están mal en Argentina? Usted me dice, no tiene ninguna responsabilidad en eso. No, lo que digo es que no puedo admitir que los trenes eran, 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 eran los trenes españoles hasta llegar a De Vido y después resultaron que eran trenes desplazados. 12 años, 12 años y nada. No, ¿cómo no lo aceptas? La realidad es que me niego. Pero nosotros tenemos un país, ¿cómo le miento, Nelson? No, no es que me miente. No, no me acepta esto. Yo no digo que mienta. Digo, ¿cómo? 12 años y no vio lo que estaba pasando con los trenes. Pero, ¿usted cree que alguien le puede creer, Nelson, que los trenes están mal a partir de De Vido en Argentina? No, están mal, se hicieron mal con De Vido. Bueno, ahora, entonces, el mismo gobierno que después se lo sacó y dijo, ahora vamos a poner trenes buenos, que... No, hizo un esfuerzo adicional después de lo que pasó, por supuesto, como funciona en cualquier gobierno. Hubo una advertencia de la Auditoría General de Nación. En España hubo un caso de una... Hubo una advertencia, sí. ...resultados similares, digamos, que es, digamos, en Santiago de Compostela, trenes modernísimos, digamos, sucedió una tragedia similar con una cantidad de muertos bastante parecida. No se imputó ni siquiera al concesionario. No, pero ¿sabe qué pasa? Pero acá había habido, pero espera, doctor Rosconi, acá había habido un informe de la Auditoría General de Nación que habría hablado de trenes en mal estado, de corrupción en el manejo de la empresa. Había pasado todo eso. Mire, la declaración de... Eso no está claro y vamos a demostrar las contradicciones de... El informe estuvo. Mire, nosotros vamos... Entre otras cosas, hay falsos testimonios que vamos a imputar judicialmente. Porque me parece que en el juicio 11-1, creo que el tribunal prevaricó, debe ser claro, o sea, cometió delito en ese fallo, me parece que fue un fallo demagógico, digamos, y eso muchas veces sucede en la Argentina. Digamos, la pregunta es... O sea, yo soy abogado penalista, lo que usted me tiene que preguntar, o sea, lo que yo quiero contestar es, la pregunta es, ¿hay responsabilidad penal? Mire, hasta ahora, para comenzar a hablar de responsabilidad penal, me tienen que definir cuál es el hecho. El hecho puntual. Usted no me puede decir que la responsabilidad comienza ahí, porque los temas estaban despintados, no estaban despintados, no estaban obsoletos, pero... Eso no es... Pero fíjese una cosa. Y pensar que eso es responsabilidad directa, penal, del ministro. Es decir, debilo... Esto es ridículo. ¿Usted cree que debilo... No tiene ningún sentido, no funciona así, de hecho penal. No, pero yo le digo cómo... Bueno, yo estoy diciendo cómo manejaba políticamente, decía... Bueno, prácticamente es una cosa, en todo caso, bueno... Pero usted tiene responsabilidad. No le ha ido bien a las elecciones posteriores. Pero usted me dice, porque obviamente la responsabilidad... Una cosa es la responsabilidad política y otra es la responsabilidad penal. Pero hay que ver después qué consecuencias tiene eso. Porque si usted roba, corrompe y demás y todo eso... Bueno, eso hay que demostrarse. ¿Usted conoce alguna condena de Julio De Vido por esos delitos? Bueno, está siendo investigado. Está siendo investigado. Pero por supuesto, y es lo que corresponde, pero tengamos cuidado. Una condena, dígame. No, está siendo investigado. ¿Una condena? Le estoy diciendo que está siendo investigado. Pero usted acaba de decir que él robó... Está denunciado por robo y por corrupción. Bueno, por supuesto, pero si la denuncia no tiene ningún control. Yo puedo denunciar a cualquiera, digamos. Hay jueces que lo están investigando. Pero la denuncia es la actividad en Argentina. No pasa nada. Uno denuncia a cualquiera. No, bueno, hay procesos judiciales. Sí, por supuesto. Pero los procesos... Para usted nada de lo que hace la justicia tiene valor. Estamos en eso, ¿no es cierto? No, no, es que hasta ahora... A ver, lo que... Eso es una caricatura de lo que estoy diciendo. No, usted está diciendo. Algo que a usted le encanta, esa estrategia. No, no. Yo lo que quiero decir es, para lo que justifica una aplicación de pena, es un fallo de culpabilidad. La pregunta es, ¿debio tuvo un fallo de culpabilidad hasta ahora? No. Bueno, está siendo investigado. Ni siquiera tuvo un juicio de alto. El primero existe el juicio de dos. Yo además voy a tener una coincidencia con usted. Esto, hay jueces que hoy actúan con sentimiento y sentido político. Lo critico abruptamente. Debió haber sido investigado debido a de cuánto antes. Bueno, vamos a seguir porque tiene muchas causas. Así que veremos cuál es la próxima. Y me va a dar respuesta a todos. Pero seguro. Si me permite, le doy una sugerencia para debió, ya que veo que en estos días de cárcel se ha dedicado a escribir cartas y demás. ¿No es cierto? No sé si se lo va a decir. La extorsión, mira ahora. No, no. La extorsión clásica de la Argentina. Una sugerencia. La extorsión clásica de la Argentina. Va a ser detenido si no habla. Esa es la extorsión que hace. Eso lo hacía Torquemada, la única diferencia que torturaba. Ahí le voy a dar una... No pretendo que se lleve una enseñanza. No le iba a decir eso. Le voy a decir esto. Pero la vida ha venido. No, no le voy a decir eso. No, no la cambié. No la cambié porque además... Dígale que ya que va a escribir cartas, que tiene que mejorar la ortografía y enmendarse en la sintaxis. Es un problema menor. Bueno, no, se lo digo para que ya que está que lo haga. Lo que yo opino son estas cosas también. Lo escribo académicamente y a pesar de que discutimos a menudo, se lo quiero obsequiar, después se lo dedico. Pero lo voy a leer. Los riesgos no inquisitivos es ese subtítulo. Perfectamente. Lo voy a leer. Como están los riesgos también de una justicia que debió... Porque la justicia argentina debió haber actuado contra este nivel y otros. Lo que usted dice, las debidas no se arreglan violando garantías. No, efectivamente, efectivamente. Bueno, habrá que discutirlo judicialmente porque hay otros que dicen que no. Esta es la discusión que vamos a hacer con atención. Sí, judicialmente todavía no hubo ninguna adicción de culpabilidad. Veremos ahora qué es lo que pasa en el video. Bueno, pues hoy no hay ninguna adicción de culpabilidad. No, claro, está preso. No, pero está preso escandalosamente. Un sujeto que ni siquiera fue indagado. Pero no me... A ver, no me conteste con un dato de la realidad. O sea, está preso no es un valor. Yo estoy diciendo... Lo que estoy diciendo es... O sea, está preso y yo le di argumentos por los cuales... Bueno. Me parece que en la Argentina y en cualquier modelo que respete al Estado de Derecho, nadie puede estar preso sin un juicio previo. Perfecto. Yo lo escucho a usted y digo... Pero no es porque está preso. No, y bueno, hay jueces de la Constitución que han dicho que debe estar preso. Así que a eso me refiero yo cuando lo marco. Son jueces de la Constitución, dejémoslo. Y son jueces de la Constitución. Un ratito, porque son jueces que tienen la dictadura. No son jueces de la Constitución. Hay algunos que fueron jueces de la dictadura. Estos son de la Constitución. Y que votaron, ¿eh? Sí, estos son de la Constitución. Y son los más activos, ¿eh? Bueno, y votaron en el Estatuto de la Revolución. Así que de la Constitución dejémoslo. Ese calificativo es muy importante. No, sin duda, por eso. Zaffaroni fue de la dictadura. No, no, no. No votó Zaffaroni, votó, Juan. Siempre diría. No, ¿sabes por qué? No, no. ¿Pero qué falta de objetividad? No, al contrario. No, no estoy mal. Le quiero decir que se aplica a todos. Porque se aplica a estos jueces. No, pero estoy hablando de un juez que votó. Estamos hablando de debido. No, hombre, no. Usted me dice un juez. No, no, revisen usted, investiguen. No, bueno, obviamente, lo que le quiero decir. Hay jueces que fueron jueces que jugaron por el Estatuto. Por eso. El que lo detuvo es un juez que juró por la Constitución. Luis Rodríguez. Que tiene un tema con el examen de las monedas. Si quiere, se lo cuento. Doctor Rusconi, hasta la próxima discusión. Gracias. Muchas gracias. Me voy con el doctor Pablo Lanuce, ¿sí? Y me llevo el libro. Gracias. Muy bien. Doctor Lanuce, ¿cómo le va? ¿Cómo está Nelson? Un gusto. ¿Le sorprendió la renuncia de Alejandra Gil Carbó? Me sorprendió desde el ángulo en que ella quiere colocarse casi de una pro-mujer de la República queriendo colaborar para el bien del país. Diciendo que con esto descomprime una persecución. Perdón. Yo creo que la Procuradora debió haber renunciado el 10 de diciembre del 2015. Porque claramente era una Procuradora militante. Es una Procuradora militante porque hasta ahora, hasta el 31 de diciembre lo seguirá haciendo. Y ha sido una Procuradora militante, quiero aclarar, militante para la impunidad del gobierno de la ex presidente Cristina Fernández Kirchner. Que colonizó, o pretendió colonizar gran parte del Ministerio Público, el Ministerio Público donde trabajan los fiscales. Donde persiguió impunemente y con abuso de autoridad grosero a fiscales independientes. Por el solo hecho de investigar la corrupción kirchnerista, como fue el caso del fiscal Campagnoli. Como fue el caso del fiscal Batule, a quien tuve el honor de defender y lograr su absolución. Por ser perseguido por una estructura de organismo interno de la Procuración. Era fiscal federal en Jujuy. Ahora ha sido aprobado su pliego por el Senado de la Nación. Y es juez de Cámara Federal en Salta. Y tuvimos que frenar embates en momentos en donde el gobierno de la presidente Cristina Fernández Kirchner parecía interminable. Donde me llama la atención y me causa gracia ahora cuando quiso hacer este raíz de gran demócrata periodista. Habla de absolutismo de poder. Realmente si alguien tuvo una hegemonía nauseabunda de poder fue la presidenta Cristina Fernández Kirchner. Y pretendió someter todas las instituciones de la República. Fue el juez Recondo, fue el juez Cabral. Fue las bochornosas maniobras que se hizo en la Cámara de Casación para frenar la declaración de inconstitucionalidad del memorándum de impunidad con Irán. Fue el juez Fayt. Una cabeza y una persona que prestigió la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso es persecución. Eso fue persecución política. Lo que ocurre con el ex ministro De Vido, el ex diputado De Vido, es el trámite de una causa judicial. Y voy a disentir con el abogado Rusconi, que entiendo el énfasis que lleva adelante y lo debe hacer, dado el rol de abogado defensor. Pero me parece que los abogados también tenemos, y con esto no pretendo que él reconozca una culpabilidad que no sé si la tiene el señor De Vido, pero si se la niega él no la puede reconocer, una cuestión de secreto profesional. Pero los abogados también tenemos un deber de lealtad, no solo con la justicia, para hablar, no se puede hablar tan estrepitosamente de jueces. Y además, frente a la sociedad también tenemos un deber de informar. Es falso que el señor De Vido esté sufriendo pena. El señor De Vido está en un estado de situación de prisión preventiva que está reconocido por los organismos internacionales como una herramienta procesal eficaz para garantizar el juicio previo que está previsto en la Constitución para que ahí sí, si se acredita la culpabilidad a una persona, se le imponga una pena. Pero la prisión preventiva no es contra la Constitución. A mí, escuchando el panel anterior, hay un viejo dicho que dice que los jueces deben tener sentido común si saben derecho mejor. Y la verdad que a mí me parece que a veces hay que tener la humildad del sentido común. Es falso que el juez Rodríguez haya votado en contra de sus convicciones y que podía alzarse con lo que dijo la Sala 2 de la Cámara Federal. La justicia se organiza en distintas instancias y están las instancias para controlar lo que es en las de abajo. El juez Rodríguez dos veces le dijo al fiscal Stornelli que no iba a indagar. El fiscal Stornelli fue a la Cámara a pedir que se revise eso porque estaba en desacuerdo. Y la Cámara, como acuerda y como lo prevé el Código Procesal, la forma de trabajar en la justicia, dijo que el fiscal Stornelli tiene razón y el juez Rodríguez debe resolver el llamado indagatorio y la detención. Y al juez Rodríguez no le quedaba otra oportunidad, más allá que si quería poder dejar a salvo su criterio personal, en dos líneas, de cumplir la orden, porque es el superior, no puede alzarse contra la orden. Entonces, hablar así de jueces, entiendo que él debe cumplir un rol por el que le pagarán, por el que está trabajando y está muy bien que así sea, porque es el rol que ejerce. Yo también soy abogado, pero el énfasis en defender al señor De Vido que tiene el derecho a hacer, no puede llevar a confusión a la sociedad. Porque la prisión preventiva es un instituto que está aceptado por los organismos internacionales de derechos humanos. En este contexto tan particular que estamos viviendo y por eso me interesaba escucharlo sobre algo más allá de la casuística, algunas hablamos con usted. Hoy sí, este es uno de los elementos que genera decir, porque en el caso de Vido como en otros había causalidades para, por lo menos, investigarlo, ¿no es cierto?, desde hace cuatro, cinco, seis, siete años. Y este es un elemento impactante, es decir, la justicia despierta ahora. Y el mensaje es que es una justicia temerosa frente a un poder si ese poder no le permite investigar. Porque ese también es un tema que queda como deuda de la justicia, porque investigar la corrupción después, ahí tenemos, está siendo investigada por corrupción 11, tiene efecto de si murió gente, ¿no? Es un tema muy... ¿Cómo lo vio usted ese tema? Que es un tema también profundo en cuanto a cuestionamiento de sectores judiciales o va a ser sectores judiciales. Sí, yo creo que la justicia, especialmente muchos actores de la justicia federal de Comodoro Pi, que hay que reconocer, es un grupo minúsculo dentro de la gran cantidad de jueces, fiscales, defensores, secretarios, empleados, en la capital y en el interior del país que trabajan magníficamente bien, tienen una enorme deuda con la sociedad. El nivel de impunidad y de corrupción que hay hoy no solamente es producto de funcionarios corruptos, de privados corruptos, sino fundamentalmente de una justicia que no sanciona. Porque cuando la justicia no sanciona, el valor de la norma, el valor del bien jurídico, ética, de cuidar la recta administración de justicia, de la administración pública, se desvanece. Y si el funcionario no tiene convicción personal de hacer las cosas bien y ve que esto es un gran festival, el festival se amplía. Y yo creo que... Yo la verdad que estoy muy optimista, Nelson. Llegué a estar... Creo que muchos hicimos una batalla muy fuerte en el último periodo del kirchnerismo porque yo creo que estaba casi agonizando la República en la Argentina. Yo estoy convencido y hoy me alegro que la corrupción esté incómoda en la Argentina porque si Daniel Scioli hoy fuera presidente, si Aníbal Fernández hoy fuera gobernador, la corrupción no hubiéramos visto un solo bolso volando por arriba de una pared de un monasterio. Entonces el hecho de que ya la corrupción esté incómoda en la Argentina es un gran alivio. Es una gran luz de esperanza. Porque fundamentalmente la corrupción está incómoda no solamente por un actual gobierno que ha demostrado pasos firmes en dejar que la Oficina Anticorrupción deje de ser un bastión de persecución al que piensa distinto. Que la UIF deje de ser un organismo de espionaje para tratar de destruir al que piensa distinto o al que molesta. Entonces, además de ese compromiso que tiene el actual gobierno y muchos jueces que están hoy trabajando mejor que lo que se hacía o que se podía, hay un enorme valor agregado a la sociedad, una demanda a la sociedad que está comprometida y ha entendido o lo ha empezado a manifestar más fuertemente que la ética empieza a cotizar al momento de ir a votar. Y que no se vota más un electrodoméstico que me prometen. Porque hay que tener en cuenta que el reclamo de justicia a la corrupción pasada es un hito que estamos marcando para la eventual corrupción presente y la eventual corrupción futura. Porque ese es el compromiso como sociedad y frente a la república que tenemos. Y quisiera también acá... Usted ve ese cambio de uso muy importante porque efectivamente nadie está exento, este gobierno no está exento también de que ocurra esto. Y es importante a la luz del pasado la importancia, por eso la trascendencia de la investigación de la corrupción en tiempo real presente, ¿no es cierto? Ha ocurrido acá con el director de aduana cuando se hizo una denuncia y pese a su absoluta inocencia se dispuso un paso al costado. Hubiera sido volviendo a Gil Carbó. La doctora Gil Carbó, más allá de que su suerte procesal por la compra de un inmueble tendría que resolverse en la justicia, debió haber pedido licencia desde el momento que un fiscal de primera instancia le pidió la indagatoria. Es un subordinado de ella. Cuando un fiscal de cámara para que segunda instancia y también subordinado de la procuradora acompañe al fiscal de primera instancia en investigarla a ella por un delito, no porque atropelló manejando, que no puede pasar a cualquiera, por un delito posiblemente en la fusión que afectó a la administración pública. Ella debió haber pedido licencia para dejar trabajar tranquilos a quienes debían investigarla. Porque sabe que la procuración podría haberse ido trabajando igual o mejor, porque hay otros procuradores ante la corte. Entonces, me parece que este momento realmente yo creo que estamos ante la posibilidad como sociedad, pensemos como pensemos, peronistas radicales, el sector de masa, la izquierda, cambiemos, en que me parece que estamos entendiendo la necesidad de los consensos y del diálogo. Usted hablaba de España, Barcelona, son sociedades que son democráticas, que entienden la diferencia, la discusión democrática como una forma de buscar y de obtener mejores soluciones, mejores funcionarios. Yo aspiro a que la salida de la doctora Gils Carbó genere la oportunidad nuevamente de seguir construyendo institucionalidad, no personalismos. Institucionalidad y la necesidad de recuperar el Ministerio Público Fiscal. Porque, como dice su programa, en la Argentina la sociedad está reclamando un juego limpio. Estamos hartos de que hay empresarios que le afanaron al país 8.000 millones de pesos y se sigue riendo de todos nosotros. Ahora, un contribuyente deja de pagar la patente durante un año por 10.000 pesos y lo inhiben. Entonces, se tiene que acabar esta situación. Qué importante lo que usted menciona, porque es lo que además, se le voy a preguntar, es un tema pendiente de todas estas investigaciones de corrupción cuando avancen y tengan, los copartícipes, digamos, porque hay una necesidad de cambiar un paradigma social de la Argentina en cuanto a la corrupción que está enquistada en mucha parte de la sociedad política, pero también en mucha parte de la sociedad que ha querido funcionar de esta manera. Sin duda, y a ver, para también pintar el cuadro completo y no una mínima pincelada como se quiso mencionar recientemente, en 11.1, como fue denominada el primer tramo de investigación donde murieron 52 personas, no se condenó nada más que al motorman, que fue el que creo recibió la menor pena de todas las impuestas. Se condenaron a empresarios y se condenaron a los dos secretarios de Estado que dependían de quién hoy está detenido el arquitecto Julio De Vido. Entonces, no es simplemente que alguien no aprieta un freno. Acá me parece que tenemos que entender, hace mucho tiempo venimos diciendo que la corrupción mata. Creo, desgraciadamente, y vaya, aprovecho, la oportunidad para transmitir mi reconocimiento a las familias de las víctimas de 11, tal vez en la cara de María Luján Rey que es el emblema tal vez de ellos mediático, la lucha democrática y republicana que tuvieron frente a un poder que parecía invencible y ellos, desde el llano, lograron someter a proceso durante la gestión a quienes eran responsables y creían responsables y dirimieron la cuestión en la justicia. Y la corrupción, Nelson, no solamente mata. Todas las cosas que en esta última campaña quienes fueron responsables de la peor fiesta de corrupción y saqueo que padeció la República desde que volvimos a la democracia, nos vinieron a decir cómo cabían hacer las cosas. La corrupción es la que ha provocado la falta de escuelas, la falta de infraestructura, la falta de hospitales, la falta de rutas, rutas que matan más de 6.000 personas por año. Nos robaron el país y ¿sabe qué es lo peor? Y se lo digo yo que soy un apasionado de la lucha contra la corrupción. No es lo que más me preocupa de eso. Vinieron a saquear los valores fundantes de la República porque no les interesaba la República. Íbamos al régimen bolivariano de Venezuela y el día que podamos investigar los desvíos que se hizo a través del régimen chavista de Venezuela que va a poder ser cuando la sociedad democrática venezolana pueda lograr la vigencia de la República y del imperio de la ley en Venezuela. Vamos a ver realmente los alcances escandalosos y tal vez mucho de la explicación de la firma del memorándum de Irán y del asesinato del fiscal Nisman. Doctor Anuncio, muchas gracias. No, gracias a usted Nelson. Cuando vengamos estamos con el tema económico a propósito de los anuncios del presidente Maik el lunes pasado. Bueno, muy bien. Anuncios del presidente Macri el lunes pasado. Aldo Piñanelli y Diego Falcone ¿cómo les va? Muy gracias. ¿Su impresión? Bueno, la primera impresión cuando lo vi al presidente el otro día por televisión en su discurso vi un presidente seguro suelto y contundente. Más allá de los anuncios si uno ha estado no de acuerdo que ahora lo vamos a analizar. El primer tema es ese. Me da un alivio ver que nuestro presidente de la nación tenga esa contundencia personal. Después están los anuncios. Por un lado algunas cosas me gustan otras las voy a discutir. Yo asesoro al bloque del Frente Renovable de los diputados muchas ideas nuestras fueron tomadas en esta propuesta la renta financiera la desgrabación de impuestos por la inversión en el sector privado tema que por ejemplo mientras Roberto Labaña fue ministro de economía hasta el 2005 2006 tenía vigente que había establecido una desgrabación para aquellas empresas que invertían y creaban empleo si bien eran para las pymes ahora es más abarcativo para todas las empresas y bueno el tema de la renta financiera que va a haber que discutir yo digo que en líneas generales hay que esperar ahora la letra fina del proyecto de ley ya hemos conocido la parte del proyecto laboral que es bastante denso son casi 60 páginas 140 artículos con muchas modificaciones a la ley laboral y ahora estamos esperando la ley de reforma tributaria que también es muy abarcativa seguramente el gobierno ha hecho anuncios muy grandes para después negociar que es lo que me gusta de la reforma tributaria y lo que acabo de decir yo le diría que en síntesis esto es un esquema de compensaciones de ingresos y gastos tal vez la crítica que yo le tengo que hacer al gobierno al ministro Dujovne es que ellos hablan del déficit primario pero no hablan del déficit con el pago de intereses de la deuda eso preocupa ya el tema de deuda y voy a explicar rápidamente por qué nosotros tenemos en el gobierno en los últimos dos años lo digo nosotros los argentinos yo no pertenezco al gobierno un fuerte disminución de los subsidios a los servicios luz, gas, transporte fundamentalmente luz, gas y agua en los últimos dos años por el aumento de las tarifas eso significa que hemos pedido dinero al bolsillo nuestro de los consumidores para pagar menos subsidio a las empresas eso fueron a las empresas eso bajó de alguna manera el déficit primario pero el problema que en la misma magnitud subieron el pago de intereses entonces como que estamos ajustando las tarifas para que se lo lleve el sector bancario el otro tema es la reforma de los impuestos que propone ahora voy con eso Falcone a ver creo que Macri coincido con la visión de Aldo de que se lo vio muy seguro y Macri inaugura algo inédito en la Argentina estamos acostumbrados a los cambios tipo shock los argentinos queremos todo ahora a veces no sabemos bien que queremos pero lo queremos en este momento y él transformó ese gradualismo en un reformismo permanente y para nosotros eso es importante entender porque es lo que la gente termina acompañando en este triunfo que fue determinante sobre todo para atraer capital externo porque uno está también de acuerdo que lamentablemente los subsidios están siendo compensados con el pago de intereses pero nos quitamos o vamos intentando reducir el impuesto inflacionario que golpea sobre todo el sector más pobre esto es una tarea muy difícil que tiene el Banco Central por delante que no lo está logrando hoy en esta última parte del año y con respecto a lo que me parece que es el centro de toda la discusión es que en Argentina no hay ahorro o sea acá se ha venido destruyendo sistemáticamente gobierno tras gobierno el ahorrista argentino que tuvo que fugar miles de millones de dólares que este blanqueo los puso en evidencia que están fuera del país con el impuesto a la renta financiera más allá que uno está de acuerdo que la Argentina debe tener en algún momento se pone en duda si vamos a recomponer en la magnitud que necesitamos porque el que está en el sector privado cuando nosotros buscamos financiamiento para las empresas que van a invertir empresas que no tienen acceso a líneas internacionales porque cuando uno mira las internacionales ellos van y consiguen préstamos directamente de bancos de afuera a tasas del 4 en dólares ahora la empresa argentina se tiene que financiar a Levac que es 28% más algo y si le agregas el impuesto a la renta financiera se hace todavía un poco más caro y ese es un tema que lamentablemente por esta negociación política el gobierno creo que no estaba interesado en hacer y ha tenido que ceder bien Eli yo rescato el proyecto en renta financiera expliqué recién cómo juega el tema subsidio y pago de intereses hablo del tributario que es un tema también muy importante el tema tributario hay una reforma muy amplia haciendo hincapié en varios aspectos por un lado bajar la presión de los aportes patronales a las empresas con un sistema que es gradual hasta 5 años bueno esto del gradualismo veremos cómo sale hubo un gran economista Lord Keynes que fue asesor del presidente de Estados Unidos de la crisis de 1930 que él decía en las crisis como esta en el largo plazo podemos estar todos muertos entonces hay que tener cuidado de esto del gradualismo no digo que esté mal simplemente que todavía no tenemos resultados muy concretos una de las cosas que más preocupa volviendo al tema anterior es el volumen de la deuda que se está teniendo mire para que tengamos una idea el presupuesto 2018 que presentó el gobierno prevé pago de intereses de la deuda por el equivalente a 15 mil millones de dólares es más que duplicar en relación a hace dos años lo que se pagaba de intereses preocupa realmente porque las deudas después hay que pagarlas es muy fácil yo digo que desde el gobierno de Mauricio tenemos una muy buena noticia porque nos volvieron a prestar y tenemos una muy mala noticia que nos volvieron a prestar hay que ser cuidadosos porque los argentinos tenemos a veces una tendencia al facilismo y es muy fácil tener déficit y tener financiamiento el problema es cuando nos cortan el financiamiento entonces ahora vayamos a lo que es reforma tributaria el gobierno hace mucho hincapié en la reducción de la presión tributaria vía aportes patronales y vía la reducción del impuesto a las ganancias en la medida que las empresas reinviertan eso ¿cómo se va a compensar? porque eso tiene un costo que el gobierno necesita compensar entonces se propone entre otras cosas para ser sintético un mayor impuesto a los combustibles impuesto a las economías regionales como el caso del vino bueno el caso de la cerveza el champán el cigarrillo el tabaco aduciendo un problema de la salud de la salud de la salud de la salud por supuesto ya hubo una primera reacción del propio gobernador de Mendoza que es un aliado incondicional del gobierno planteando que eso va a ocasionar un serio problema después está el tema de los impuestos a los automóviles que se volvería un poco al régimen anterior donde en vez de grabar los autos de alta gama se graban los autos intermedios vamos a ver eso como funciona ahora perdón ya termino el análisis entonces por otro lado se habla de cambiar el ajuste de las jubilaciones sin ir a la movilidad provisional sino directamente al ajuste por costo debido eso significaría un ahorro para el 2018 del gobierno de entre 80 mil y 100 mil millones de pesos yo no creo yo no voy a aconsejar a mis asesorados que es el bloque de frente renovador que aprobemos una política tributaria que favorezca al sector empresarial que yo no digo que esté mal pero que sea financiado con el bolsillo de los jubilados eso creo nosotros no lo tenemos que permitir la línea final sin falcones sobre estas cosas lo que le parezca a ver no creo que la deuda no es un problema hoy será un problema más allá del 2020 el otro tema de las jubilaciones lamentablemente la caja en algún punto no va a dar y ese día nos vamos a encontrar con una realidad y tercero que es lo más grave la Argentina y el mundo está enfrentando la robotización en Estados Unidos se necesitaban 20 trabajadores para un pozo de petróleo hoy necesitan 5 y lo han reemplazado con robot cuando llegue ese momento cómo va a estar preparada la Argentina por eso son necesarias las reformas y creo que el gradualismo mientras la tasa en Estados Unidos no suba va a tener todavía para correr varios años a los dos les agradezco y ojalá sea este el nivel de debate yo simplemente un comentario sobre la reforma laboral y la tecnología está estudiado por expertos que en el año 2030 Argentina va a tener un 10% de la mano de obra en robots yo no puedo decir que cambio toda la legislación laboral para perjudicar a los trabajadores por el 10% en el 2030 el tema de la deuda me preocupa mucho lo que se dice porque el gobierno dice lo mismo que recién el problema va a ser en el 2020 bueno en el 2020 faltan dos años cuidemos no por favor en la Argentina las crisis recurrentes y a mí me tocó ser presidente de Banco Central de la crisis del 2002 junto con Roberto Lavagna fue por la crisis de la deuda externa bueno no coincidimos y creo que la dinámica y la propuesta del gobierno van por otro rumbo veremos en 2019 como estamos a los dos muchas gracias ojalá sea este nivel de debate de las cosas que representan estas propuestas para una discusión profunda que la Argentina necesita de sus diligencias políticas de estos problemas que son cíclicos y que con los parches evidentemente no se han solucionado ojalá sea la oportunidad con este clima de discusión Ardo muchas gracias ya venimos muy bien reflexión final a propósito de este momento de la Argentina pasada ya la puja electoral la Argentina necesita construir consensos para debatir los temas profundos que hay que en la Argentina abordar en pos de las reestructuraciones que necesita el país hacen falta consensos y discusiones opiniones diferentes y acuerdos la democracia argentina la dirigencia política le debe esto a la Argentina ojalá esa deuda se empiece a saldar a partir de ahora mismo hasta el próximo jueves muchas gracias y al despertar en cada amanecer yo solamente quiero hacerte bien porque para sentir necesito acción porque yo puedo entregarte mi corazón vayámonos lejos sin hacernos daño no no